¿Qué pasa amiguitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video que es algo que mucha gente me ha hablado y me ha preguntado y es análisis de mercado Que les cuente qué es lo que está pasando con el mercado, el mercado ahorita está bajo, está caro, está alto, qué hacemos, cuándo compramos los IF, cuándo compramos los Road to the Final, etc, etc, etc Entonces, pues como mucha gente me lo pregunta, hoy hagamos una actualización Bueno, tomémonos unos 8 minutos para hacer la actualización, pero antes tomémonos 30 segundos para hablar del club de trago VIP, abajo en la descripción pueden encontrar el link Para que se unan al mejor club de trago VIP del mundo en el que les enseñamos a ustedes a literalmente ser los mejores traders que puedan ser Entonces espero que les sirva y utilizar el código mar o van a obtener un descuento Asimismo, ahorita les voy a mostrar una cosita con NocaFood, para los que quieran el NocaFood Premium con el código mar o 50% de descuento Entonces, pues, ya verás, te va a servir muchísimo Pero ahora sí a lo que vinimos, vamos, el mercado Subieron las cartas azules, obviamente Hemos estado en directo, por si no saben, yo hago directos en Twitch, twitch.tv yachitzamaro Hemos estado haciendo trading, pues ni siquiera como snipings con filtros y demás con estos jugadores Digamos, este Des comprado a mil, Escudero comprado a mil, se vende por 2.200, súper bien Suso, bueno, comprado como a 800, vendió a 1.500 Entonces, se están haciendo muchas monedas Entonces, por ese sentido, todo está muy bien De resto, digamos, tengo un poquito de inversiones de medias, un poquitico nada más Unas inversiones de Gulashi, pues por lo que sale rojo este tipo, el Defensa Francés Que se me olvida el nombre en este momento Y solo me quedan unos Joe Gómez por vender, que bajaron de precio ¿Y bajaron de precio por qué? Por este SBC, de SBC, es como este SBC de Liga, llamémoslo así Pero que es un SBC de Liga, pues como de la Champions, ¿no? El que es este, SBC de Liga, UEFA Champions League Que adentro tiene 2, 4, 6, 8, 9 Más los otros SBCs por fuera que salieron Estos sobres, mal que bien, igual son repetibles Cada vez que tú completas esto, te dan un sobre de 50k Y además es repetible Madre, ¿se puede hacer el Pro-Spec Mesa para craftearlo? Sí ¿Que vas a tomar mucho tiempo? Me parece que sí Si tienes el tiempo, hazlo Seguramente vas a sacar no solo buenas cartas Porque vas a abrir hartos sobres Pero vas a poder hacer este SBC como gratis, entre comillas, todo el tiempo El problema es que te va a tomar mucho tiempo comenzar desde sobre de bronce Hacer la mejora sobre de plata Hacer la mejora sobre de oro Hacer la mejora de Champions League ¿Cierto? Y ahí sí seguir Depende del tiempo que tengas, vale la pena Pero te estoy sincero, puede que estés tomando más tiempo en lo ideal Sin embargo, ahí está la opción para que lo hagas Entonces, ¿esto qué hizo? Hizo que todas las cartas que están en sobres bajaran ¿Listo? Los rotos a final bajaron Sin embargo, ¿qué hicimos? Aprovechamos para comprar los rotos a final que están a buenos precios Sacaría, creo que compramos a 205 Es más, déjame me meto rápido Closterman, compramos por ahí Y tenía unas cuantas moneditas más para comprar Pero preferí dejar las líquidas, sí Unas 80, no sé Quiero comprar un Muriel Que me llama mucho la atención Muriel, por alguna razón Ven, sacarías, compramos a... Tal vez 215 No, 205 Se van a entender Entonces, ahí poco a poco va recuperando Y yo creo que sacarías es una carta que puede llegar a subir El caso de Muriel A mí no me gusta mucho comprar por consola Por cuestiones del bug que hay Pero esperen a ver si podemos comprar un Muriel por 50 Es que 50 sería lo ideal 52 ya me parece mucho Digamos que salen Y los van a poder comprar Pero, pues en este caso Digamos que me parece muy caro Muriel a 52 Yo lo compraría en este momento a 50 No sé cuando ustedes estén viendo este video Si haya bajado, haya subido Pero un precio de 50 me parecería bien Entonces, las cartas que están en sobres bajaron Pasemos un segundito rápido acá Mientras me salgo para enseñarles un poquito de filtros Si pasamos, digamos, acá a mirar, por ejemplo, Joe Gómez Joe Gómez obviamente bajó Joe Gómez estábamos comprando a 110, 115 Para que rebotara a 130 Con el problema bajó a 105 Yo voy a esperar a que, digamos, que pase un poquito este pánico Y estas cosas que pasaron por el bajón de mercado Gracias a todos estos sobres transferibles Y además repetibles que salieron Pero sin embargo, pues de todas formas Yo considero que, pues, así sea que salga en tablas Pierda el tax por mucho No pasa nada, no todas las inversiones se ganan Jugadores del equipo de la semana Les adelanto que me gusta Me gusta mucho Conaté Me encanta Tiago Silva Me encanta Sergi Roberto Me gusta Castells Me parece una buena carta Carlos Soler A descarte 10k No pagaría más Fabiansky Digamos que 12k Digámoslo así, sería bien Lozano, pues, sería una inversión más adelante Bruno Fernández me parece una inversión muy buena Y Llorente como por 185 Me parece una buena inversión Pero hay que ver de aquí al fin de semana Qué va saliendo Qué equipo sale mañana en sobres Del Road to the Final Porque, pues, bueno Mañana o hoy Para ustedes que están viendo este video Entonces, obviamente, depende de muchos factores De qué sale Entonces, por eso todavía no me atrope a recomendar Precios, precios Watkins obviamente va a bajar un montón Y además pronto Muy pronto Se viene tal vez el SBC De mejora de Team of the Week Asegurado O sea, de IF Asegurado Entonces, eso también obviamente puede afectar El precio de algunos IF Por eso digamos que tal vez me la jugaría Esta vez más con los de Poco precio Pero bueno Mirando rápidamente Entonces, ahora pasamos a mirar Los Road to the Final Para mirar los precios Y poder hacer un análisis también de ellos Digamos que obviamente Te bajaron Por el impacto que tuvo el mercado Sin embargo Me parece que están muy comprables Algunos Lo que les digo Muriel a las 50 Estaría muy bien Perisic Yo sé que Perisic Está en un grupo complicado Y demás Pero un Perisic Por 37 38 No me parecería nada malo De acá Los de la Europa League Solo me interesaría tal vez Diaby Y Bruno Pérez Por 70 Diaby como por 58 Madre Esos precios no se consiguen Búsquenlos Y verán que sí se consiguen Hay que solo estar buscando En un momento correcto Abameyang Sánchez En Didi Me parece que están muy caros En Didi Ayer estaba casi en 300 Creo Voy a revisar rápidamente Ayer estaba en Didi Casi en 300 Y la gente decía No yo creo que ese ya es como el precio Pero si se dan cuenta En 240 Ya ahora sí Yo me atrevo a decir Que en Didi Podría ser el precio Como unos 240 230 240 245 Este precio 246 Me gusta la verdad Entonces esa es otra opción Listo Más opciones para invertir Muchachos Lo pueden comenzar a Yo sé que ya muchos tienen medias Con las medias tengan en cuenta una cosa Todo el mundo tiene medias en este momento Entonces ¿Qué va a pasar con las medias? Sale SBC Y no se van a disparar Mi consejo Vendan en el hype Listo Vayan vendiendo desde antes ¿Por qué? Porque pues No se van a disparar las medias De un momento a otro Como les digo Muler a 12k Es un excelente precio Deje a 12k Es un excelente precio Seguramente cuando sale contenido Y mañana en rondas de sobres No en rondas de sobres Pero en la salida de sobres Por los nuevos RTTF Seguro van a poder hacer hartas monedas O pues van a poder comprar Muy baratas estas medias Mi recomendación Pues ahí está Las pueden comprar baratas Y seguramente les va a ir muy bien Listo Medias es una opción muy buena Para el que no tenga mucho tiempo de traer Es una opción segura Y por último Quiero pasar rápidamente a la web app Así como para finalizar el video Traerles O botarles alguna especie de De ideas Algunas ideas Que les puedan servir A la hora de snipear Entonces Ahorita como salió el SBCS De la Champions De las cartas azules Que están pidiendo Y demás Las cartas azules Obviamente subieron de precio Un poco Entonces Mis recomendaciones Vayan y snipean Un poquito Es un poquito de filtro De las 5 grandes ligas Preferiblemente Y entre ustedes O tú solo te vas a poner En la tarea De tratar de encontrar Los mejores filtros Yo te voto Digamos lo siguiente Te votan las siguientes ideas Y tú te vas a fijar Entonces por ejemplo De la Digamos cartas raras Pues obra brillante Digamos de la española Si tú te das cuenta Bueno si se pregunta Como hago yo para snipear Con el teclado Literalmente es por Puri Físico Y Nocafut Que aparte acaba de activar El modo Bete El modo Daddy Que es precisamente Para evitar soft bands Digamos Te das cuenta Compré con solo una tecla Súper sencillo Súper fácil Este sencillo Lo compramos Lo vendemos por 1500, 1600 Seguramente Se puede tomar Una o dos enlistadas Pero pues se venderá Muy fácilmente No pasa nada Entonces si te das cuenta Entonces es que Yo me he dado cuenta Digamos este correa Por la posición Esa era una buena posición Después de haber hecho esto Un tiempo Digamos yo ya sé que Suso Suso no es una buena compra Suso se demora mucho Ahorita tal vez vendiendo Cosas de ese estilo ¿Por qué? Porque hay muchos en el mercado Basilich es un arquero También se demora vendiendo No me interesa Pero poco a poco Uno comienza a darse cuenta Si alguien no sabe Cómo utilizar esto Es literalmente Le dice Descanse No se pongan a nepear Muy rápido en este momento Porque puede activar Ha tomado muchas acciones En el último minuto Entonces tengan mucho cuidado Porque está tomando Más de X cantidad De acciones por minuto Y eso obviamente Hace que Que puedan Que puedan banear Ansufati Otra carta que no me gusta Por 900 está bien Porque normalmente por 1400 Si me hago entender Pero entonces ¿Qué es lo que vas a hacer acá? Uno se comienza a dar cuenta Que por ejemplo Los defensas Los defensas en este filtro No se consiguen Por menos de 2000 O sea Los defensas valen 2100 2200 Entonces por ejemplo Dest Yo consigo ahorita Un Dest a 1000 Yo se los mostré Ahorita vendido ¿Cierto? Entonces Pueden subirle un poquito De precio a los defensas Para tratar de desnapear Defensas en específico Entonces tratar de desnapear Defensas a 1400 Digámoslo así En mi opinión Ya depende como ustedes Quieran jugar Porque se pueden ir Por las 5 grandes ligas También está la serie La liga italiana Entonces comienzan a mirar Digamos que jugadores De la liga italiana Puede valer la pena desnapear Entonces digamos Por ejemplo Mira este caicedo Me lo perdí Pero yo estoy seguro Que si me quedo acá Un minutico Seguramente me va a ver muy bien Y voy a conseguir bastantes Porque salen Justo no decir Lo que me haga Acá otro caicedo Me lo volví a perder Lamentablemente Pero si me va a entender Es porque no estoy Snapeando juicioso Pero El hecho de lo que hoy es Se pueden Conseguir estas cartas Hateborder Hateborder Vean ahí está 1100 monedas Vamos a ver cuánto está Un RM De la italiana No sé cuánto esté Vamos a buscar más o menos Está el mismo hateborder Bueno por 1500 Compré un poquitico más caro De lo que debería Lástima Esa fue una mala mía Pero porque Es la primera vez Que hago la liga italiana Poco a poco Uno comienza A aprenderse mejor Los precios de los jugadores Dependiendo de la liga Que estén napeando Y así sencillamente Pero ya no les quiero Quitar más tiempo ¿Qué va a pasar con el mercado? Lo más probable Con el mercado Es que baje Mañana es la salida Contenido Y suba durante el fin de semana Un poco Depende de los SBCs Que saquen Listo El domingo podemos ver El punto más bajo El mercado Y seguramente se va a venir Un buen bajón Gracias al Black Friday Que se anticipa Ya en 15 días Literalmente Mis recomendaciones Comiencen a pensar En vender sus equipos caros Todo va a bajar Inevitablemente Todo va a bajar Entonces tengan mucho cuidado Con eso No estén comprando Costas muy caras Porque les va a bajar De precio Y si les gustó mucho Este video Háganmelo saber Y les traigo un análisis De Black Friday Y el bajón que se viene ¿Les parece? Estamos preparando Una sorpresita Junto con 3 top 100 traders Que son las personas Que me ayudan a mi En el VIP No que me ayudan a mi Somos el equipo Que trabaja en el VIP Entonces se viene Una sorpresa muy buena Suscríbanse al canal Porque no se la quieren perder Un abrazo a todos Y chao chao ¡Gracias!